¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están chicos y chicas del mundo mundial? Nosotros aquí para continuar abriendo algunos sobrecitos más de esta excelente, fabulosa colección que nos trae Planeta D'Agostini Altaria. Cocodriles & Co, Cocodriles & Co, Cocodriles & Co, estos que son Maxi Edition. ¿Maxi Edition? ¿Por qué? Porque son más grandes, son más potentes, más poderosos, más... Vale, Maxi Edition. Cocodriles & Co. Estos juguetes son fabulosos, ustedes lo saben al igual que yo. Más de un pipiruli que anda por ahí dirá, yo tengo este, tengo aquel, tengo aquel, tengo este, tengo el otro, me falta uno, me faltan dos. Bueno, es cuestión de seguir. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil de conseguir, se consigue en cualquier kiosco. Y el precio es de 3,50. Si no lo consiguen en cualquier kiosco, quiere decir que a los kioscos que van, no son kioscos. Simplemente eso. Estarán yendo, no sé, a una repostería o algo por el estilo. Chicos, vamos a abrir algunos sobres, comenzamos con ellos y vamos hablando un poquito de los cocodriles. Me imagino que ya los conocen todos, pero bueno, si alguno de ustedes no lo han llegado todavía a conocer, aquí vamos con la apertura de alguno de ellos. Hola, ¿qué tal? Está ahí. Este es uno de los sobrecitos, como bien pueden apreciar, dice Maxi Edition, Cocodriles & Co. El precio es de 3,50 euros. Y vamos a abrirlo. Recuerden que yo uso cutter, que no es necesario utilizar un cutter, es mejor no lo usen. Ustedes hábranlo con el abre fácil que tiene esto. Y nos encontramos con este. ¡Wow! Bueno, empezamos bien, ¿eh? Bien, empezamos muy bien. ¡Qué guapo! El color este verdoso de este cocodrilo. Vamos a buscar el librito que siempre traen para explicarnos un poquitito cómo es el cocodrilo, de dónde viene, qué actitud tiene ante la vida, ¿no es cierto? La voracidad que tiene y todo lo demás. Como bien les decía, ahí ponen el precio. 3,50 euros. Vamos a ver, este es un cocodrilo gavial. Ahí está el nombre, Pipirulis. Y este librito informativo nos dice varias cosas sobre el cocodrilo que tenemos aquí. Este que está aquí. Ahora se los voy a mostrar bien. Miren el careto que tiene, la trompa que tiene. Está temblando porque sabe que yo lo muerto. Bueno, el nombre científico o artístico es cocodrilo gavialis gangeticus. Que tiene más dientes que una sierra de corta árboles. Miren lo que es eso. Es impresionante la cantidad de dientes que tiene, la fila de dientes que tiene, papito querido. Y miren ese ojito es tan simpático cuando se está mirando. ¿Sí? Y nos comentan un ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Estoy en serio peligro de extinción. Digamos, este animalito que nos acompaña hoy en este cocodrilo and co. Es un animalito que se encuentra en grave peligro de extinción. ¿Por qué? Por su cuero quizás, cuero de cocodrilo que tanto le gusta a tanta gente. O por los cazadores estos que dicen, bueno, vamos y les damos caña a los cocodrilos. No. No se debe hacer eso. Hay que dejar a los animalitos en paz. En su entorno natural. Ahora vamos a ver dónde es que vive también. Fíjense la flexibilidad que tiene esta cola. Es impresionante. Es muy, muy flexible. Yo soy muy flexible. Ojo, yo por esto no lo voy a extinguir. Cuidado, no confundamos extinción con animación. Bueno, vamos a ver dónde es que vive este animalito. Aquí trae muchísima información. Como podemos observar, siempre estos libritos nos enseñan algo nuevo. Así que, como podemos ver, ¿dónde vivo? Y dice que vive en los grandes ríos de la India. ¿Sí? De la India. Ahí está. Ahí está la India y en los grandes ríos de la India. Este es el cocodrilo que nos ha tocado en primer lugar. Lo vamos a poner aquí mismo con su librito. Y sobre el librito vamos a poner a él que haga algo de equilibrio. ¿A que sí? ¿Habrá ese equilibrio? Pues no. Vamos a poner así entonces. Vamos con un segundo sobrecito. Aquí tenemos el sobrecito. Recuerden, 3 euros con 50. Se encuentra en cualquier kiosco. En cualquier kiosco. Muy fácilmente. Obviamente, si no encuentran un kiosco es porque ese kiosco no es kiosco. ¿Cuál es? A ver. Ahí está. Ahí lo estamos abriendo. Vamos a sacar el librito. Librito. Y ahora vamos a ver qué bichito nos ha tocado. Qué cocodrilo nos tocó. ¿Por qué no se abrió? Ahora lo abrí bien. Toma. Uno muy oscuro. ¡Uh! ¡Mirá qué es esto! Pedazo bicharraco. Miren este. Qué oscuro. Qué buena es la cola. Mirá qué es esto. ¡Guau! Qué bestia. Me gusta este. Me gusta. Me gusta mucho. Miren cacho bocarrona que tiene. Una boca enorme. Con esos dientes. Esa lengua que he dicho más impresionante. Me gusta mucho este. Tiene muy buena flexibilidad. Como siempre decimos. Estos muñecos de estas colecciones. De goma. Son muy resistentes. Están muy bien pintados. Así que. Quédense tranquilos. Están comprando un producto de primera calidad. Chicos. Como siempre. El pipi ok. O pipi puntuación. 10 puntos para esta colección. A mí por lo menos me encanta. Y yo sé que a ustedes también. Este qué cocodrilo es. Este es un alligator americano. Como pueden observar ahí. Vamos a ver si nos da algún dato más. Bueno. Sin ir muy lejos. Nos encontramos que. Vive en la zona. Del sur. De Estados Unidos. Más precisamente. La zona sudeste de Estados Unidos. Lo que sería Florida. No sé si ubican más o menos Florida. Donde queda en el mapa. Florida es esa zona donde está Orlando. Orlando. Es donde está Disney World. De Estados Unidos. Bueno. En esa zona. Si usted va a Disney. Se encuentra con este. Y le dicen. Hola pipi. Bueno. No le dicen hola pipi. Porque no creo que quiera tener tanta confianza. Pero bueno. Ustedes le dicen. Hola. Yo soy un pipi. Mira. Te invito a que vengas a Disney. Si no me muerdes. Y él te va a decir. Bueno. Vale. Venga. Entonces entran. Ahí agarraditos de la mano. Lo cierto y demás. Qué tontería. Pero bueno. Es así. Este es el canal pipirulesco. Y lo tenemos aquí. El nombre científico. El nombre científico es alligator misisipisiencisis. Misisipisiencisis. Vale. ¿Por qué será? ¿Por el misisipi o algo parecido? ¿Sí? ¿Sí? Si encontramos alguna cosita más aquí que nos puedan decir. Pueden llegar a pesar hasta 450 kilos. Que es una barbaridad. 450 kilazos. Y bueno. Después trae jueguitos y diferentes cosas que se pueden hacer. Para poder además de jugar con el cocodrilo. También pueden jugar con el librito y aprender cosas. Lo vamos a dejar en este costado. Y vamos a seguir mirando el bicho. A mí me parece absolutamente fantástico. La cola esta. ¡Guau! Miren, miren, miren. El estiramiento que tiene. La voy a agarrar de aquí. Y va así. Así. Le voy a hacer un giro. Le voy a hacer otro giro. Le voy a hacer otro giro. Le voy a hacer otro giro. Mucho giro. Miren lo que es esto. Impresionante. Impresionante. ¿Ven cómo se queda ahí? ¿Por qué? Porque estiré tanto. Que ese. Como que se pegó. Pero ven. La calidad. Esto es calidad. En otros casos se podría ver otro. Pero en. Este. Cocodrilo. Cocodrilo. Ancou. Que es muy bueno. No se rompió. ¿Vale? Ya saben. Porque les digo. Hay algunos de que hago así. ¡Pas! Y le arranco la cabeza. Aquí tenemos este cocodrilo. Vamos con otro sobrecito. El tercero. Quizás abramos este. Y uno más. Bueno, ya veremos. Vamos con este. Y nos encontramos con uno. ¡Uy! 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 Miren qué pedazo de bicho más fabuloso. Me encanta. Este me gusta mucho. Los colores. Es muy diferente al tema este de verdes. ¿Ven? Este es verde clarito. Este es verde oscuro con negro. Y este es más bien tirando a beige. ¿No? Bellecito. Con algunas rayitas en marrón. Miren el careto del... ¡Hola! ¡Quiero comer pipirulis! Pues no vas a comer pipirulis hoy. ¿Vale? Porque te vamos a cerrar la trompita. Así. Y vamos a hacer un estiramiento. Un estiramiento. Ahí está. Que no se estira nada. ¡Joh! ¿Cómo se estira el bicho este? Miren. Ahí está. Y miren. Ahí está. Bueno. Flexibilidad al 100%. Como siempre les decimos. Aquí tenemos a Cocodrilos Ancou. Dice que le duele la cabeza. Pobrecito. Le duele la cabeza. Vamos a ver el librito que es lo que nos cuenta sobre este fantástico animal. Ahí rompemos el sobrecito. Y nos encontramos con el nombre. Cocodrilo Marino. ¡Ah! ¡Este es el marino! Bueno. Cocodrilo Marino. Miren. En la foto. Qué bien que sale. Qué bien que sale. Esos dientes tan limpios que tiene. Lo bien que se los cepilla. ¿Eh? Soy el reptil más grande del mundo. Es lo que pone aquí. Puedo nadar en mar abierto y desafiar incluso a los temibles tiburones. Bueno. Hola amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Te sentís cómodo acá en el canal? Mira. Te voy a poner acá con tus amiguitos. Ahí. Para que no te sientas solo ni nada. Pero ojo eh. No te pelees. No quiero discusiones ni nada. Lindo. Muy lindo. Bueno. ¿Dónde vivís campeón? Que nos interesa mucho saber para ir a visitarte. Eh. A ver. Él vive en. Ah. Qué bien. Habita en una zona muy amplia que se extiende desde Australia hasta Sri Lanka. Digamos que están acá. Nosotros estamos aquí justo en el cartelito de Otapa que es España. Yo soy argentino que es por aquí. Y Latinoamérica es la mayoría de los pipirulis que nos ven. Estamos hablando de toda esta zona. España está aquí. Y ellos están aquí. Qué lejos. Qué lástima. No podemos ir a visitarlos. Eh. Bueno. Será en otra ocasión. Pero no te enojes eh. ¿Sí? Te pongo aquí con tus amiguitos. ¿Sí? Gracias. Simpático. Bueno. Vamos a abrir un cuarto y último sobre pipirulis. No quiero que esto se les haga demasiado largo. Así que. Abrimos este. A ver qué nos toca. Si nos toca de casualidad uno. Uy. Antes de hablar. Uno negro. Totalmente. Hablando de colores. Miren la gama de colores. Tenemos verde claro. Marroncito claro. Verde oscuro. Y gris con blanco. Tuvimos suerte ¿no? Tocaron bastante variados. No tocaron los Unkou. Que son esas tortugas. Y otros que tocaron en otros. En otras eh. Unboxing. Pero bueno. Nos tocaron estos cuatro fantásticos cocodrilos. Como siempre. Prueba de flexibilidad. La pasan. Pero cómodamente. Holgadamente. ¿Ven? Holgadamente. Con mucha facilidad. Miren qué cuerpazo que tiene. Miren qué buenas abdominales. Esto va a ser mucho ejercicio. ¿Sí? Mucho ejercicio. Y el color es muy, muy, muy bonito. Porque cambia mucho al habitual verde. Ustedes no se ofendan eh. Vos sos marrón. Y con vos está todo bien. Aunque no te podemos ir a visitar en vacaciones ni nada. Pero bueno. Venite. Venite a visitarnos. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este cocodrilo? Caimán negro. Hay una canción. Se va el caimán. Se va el caimán. El caimán. Se va pa' la barranquilla. Se va el caimán. Se va el caimán. El caimán. Se va pa' la barranquilla. Bueno, continuamos. Serida, por favor. Y el nombre científico de este caimán es Caimán Melanosuchus. Melanosuchus. Es muy fácil de pronunciar. Dice que es un caimán, el caimán más largo de su especie. Porque es el caimán negro. Recuerden que hay muchos tipos de caimán. Este es el negro. Este es el más largo de su especie. El ser humano me ha cazado casi hasta extinguirme. Debido a la calidad de su piel. Bueno, no pasa nada. Ya te vamos a proteger nosotros con este unboxing. Hacemos conocer a todos los pipirulis de que eso no se debe hacer. Y vas a ver de que no te cazan más. O esperemos que sea así. Luchemos por nuestro hábitat natural. Y vamos a ver exactamente dónde es que vive. Aquí nos pone en el mapa. Latinoamérica. Suramérica. Suramérica. Y dice. Vivo en los pantanos y en los lagos de Sudamérica. Sudamérica, pantanos y lagos. Quiere decir que lo vamos a encontrar en una gran extensión de toda Sudamérica. Yo creo que llega también a la zona del Paraguay. Aunque aquí estamos viendo más que nada la parte de Amazonas. En la zona de lo que sería Brasil. Pero creo que también llega a la parte de, o por lo menos no el negro, sino otros caimanes. De Paraguay. El norte argentino. Y toda esa zona de Bolivia incluso. Así que pipirulis. Miren qué bonita fotografía de su hábitat o su entorno natural. Así que este es el último que nos ha tocado. Me parece que los cuatro están más que guapos. A mí por lo menos me parece que están los cuatro más que guapos. Recuerden de que en esta colección hay algunos que brillan en la oscuridad. Más precisamente cuatro de ellos. Y uno que cambia de color con el agua. Si les gustó el video, buscaremos el del agua. El que cambia de color con el agua. Y haremos la prueba de cambio de color. Denle a like si les gustó, como les digo siempre. Y suscríbanse. Eso es todo por hoy. Espero que se hayan divertido. Saludos para todos los pipirulis del mundo mundial. Y sean muy, muy felices. ¡Aguante los pipirulis! ¡Aguante el cocodrilo and go!